A Norberto, que es el profesor del sistema, a Bancho, que es el profesor de la profesora Mosa, y a Leva, que es el profesor de Peral. O sea, en realidad yo como coordinador, estoy muy contento de que vamos con ellos mismos, personas muy comprometidas con el equipo, personas comprometidas con el lugar del campo y nuestra realidad.